Hola, buenos días. Bueno, bien. Muy contento de estar aquí ya, por fin. ¿Cómo le fue en el viaje? ¿Cómo le fue, profe? Bueno, un viaje bastante largo por todos los temas del COVID, que salí el domingo de casa y acabamos de llegar esta mañana aquí. Al final ya estamos y ya preparado para cuando podamos, pues, ya ir al campo y entrenar. Ajá. ¿Vino solo o con la familia ya? No, vine solo. Voy a vivir solo. Ajá. Bueno. ¿Y qué ha conocido en estas primeras horas de Cali, de la América, de su sede? En fin, ¿qué ha conocido? No, de momento nada, porque, como le digo, hace tres horas que he llegado y he estado casi dos días sin dormir prácticamente. Y, bueno, pues, ahora a descansar un poquito, a recuperarse un poquito de este largo viaje y, bueno, ya prepararnos para esta tarde, trabajar, pues, de momento desde aquí, desde donde estamos, hasta que podamos ya ir al campo. Sí. Bueno, profe, acá estamos haciendo la polla de este gran partido que vamos a ver en algunas horas, semifinal de la Champions. ¿El Leipzig o el PSG para usted? Bueno, a mí me gusta bastante el Leipzig, pero, bueno, los jugadores que tiene el PSG ahí delante son muy determinantes. Entonces, no sé, voy a dar un 2-1 para el PSG. Ah, usted se va con resultado incluido. 2-1. Esas individualidades, yo me pego de lo del profe también. Yo quisiera que pasara el Leipzig, ¿no?, por la simpatía que ha generado este equipo, ¿cierto? Pero esas individualidades del París, me parece que al final van a desequilibrar un poco. Piña, Piña, vos no dejas descansar al profe y, entonces, a ver, te meto acá primero en la nota. ¿Cómo te va, Piña? Sí, pues. No, es que estoy muy sorprendente porque es que nos decía el profe Felicia, compañero, el profe Sergio Escobar, que era un viaje bastante largo y, bueno, profe, ¿qué experiencia le queda de haber trabajado por internet, trabajado, digamos, por conexión de Zoom? No es lo mismo como algún profesor, por ahí le escuché, que no era lo mismo estar en el campo ya con los jugadores en vivo, profe. Pues así es, es que ya hay muchas ganas de tener ese contacto humano y real con el jugador, porque a pesar de que hemos trabajado mucho desde casa con reuniones, tanto con juego técnico, con cuerpo médico, con jugadores, con la dirección, pues al final lo que genera esos buenos estados de fútbol y de ánimo es el día a día, el campo, lo que fluye todo eso en los días de entrenamiento, que bueno, que de momento, pues por ejemplo, yo estaba viendo los entrenamientos grabados y a partir de ahí, pues también opinaba y daba mis sensaciones al profe Juan. 11-21, Julián. Gracias, Flaco. Y permítanme, con la veña del profe, que también como yo creo que es el PSG, hacer una lectura un poquito más justa con el PSG, porque es que si decimos que el PSG es individualidades y el rival es colectivo, me parece que es un poco injusto. Entre otras cosas, el técnico del PSG es de quien aprendió el técnico del Leipzig. Entonces, fíjense cuánto tomó de lo táctico del uno al otro para hoy ser lo que es. Entonces, yo más bien digo que entre dos equipos muy bien trabajados, desde lo táctico colectivo, la individualidad es la que va a hacer la diferencia y por eso yo prefiero elegir irme con el PSG, porque tiene esas individualidades. Digamos que para hacerlo simplemente de otra presentación. Bueno, profe, con la bienvenida y ojalá se divierta mucho y la pase muy contento en Cali. La pregunta es, ya les han dicho sobre trabajos colectivos, ¿se sabe cuándo van a poder iniciarlos? Bueno, están ahí trabajándolos, vengan a reuniones, porque esto es un poquito cambiante y pues cuando digan las autoridades se harán, estamos un poquito atensas. Dentro de un rato tenemos una reunión, también el cuerpo... Sí. Está reconectando. Se nos cayó. Profe, ¿nos escucha ahí? Bueno. On seven, on seven, tío. Flaco, flaco, me deja darle esta noticia mientras llega el profe Sergio Escobar. Disculpe. Ya, ya llego. Sí, profe. Sí. Profe, como usted ya volvió, como usted ya volvió, imagino que ya lo conoce. Estuve conversando con el profe Leonardo Felicia y me dice que ya le autorizaron los papeles para el tema del viaje y están en tratativas, profe, para viajar posiblemente el 28 de este mes. Una gran noticia y un gran avance para que también el profe Felicia esté en Cali, ¿no? Pues sí, porque nosotros solo sabemos lo complicado, es normal la situación que hay, pero lo complicado que hay, pues poder viajar, mucho trámite, muchos papeles. Pues al final, pues estos trámites de, pues la dichosa pandemia, la verdad que muy contento de que también veo este, porque la verdad he estado un poquito decepcionado porque se estaba haciendo muy largo, porque llevamos ya muchos días, mucho tiempo trabajando y se ha hecho muy larga la espera. Y pues esperemos que la mañana que viene, pues pueda venir y todo el cuerpo tico y se normalice la situación, normalizarse lo posible dentro de la distancia. Pero bueno, pues muy contento y a ver si solo todo y se puede ayudar desde el campo a el profe Juan y a los que llegan aquí. A mí me ha gustado, ¿me oyen? Sí, profe, sí. Ah, que me está sonando, que me está sonando. A mí el Barcelona ha sido muy adicionado, bueno, me ha gustado mucho siempre y yo creo que acaba un ciclo ya, se venía avisando en los años anteriores, Roma como Liverpool y bueno, pues yo creo que incluso ha sido mejor esta gran jugada que ha sido, bueno, un ridículo muy importante y una para los culés y así se van a tomar medidas drásticas y creo que se tienen que dar para que hayan cambios estructurales, como incluso ha dicho algún jugador. No sé si esto desembocará incluso a unas elecciones anticipadas, no lo sé porque la magnitud del club es tan grande que no puede permitir una goleada de este estilo y yo creo que sí que tiene que cambiar y darle una vuelta al club porque ahora mismo la realidad es que no es ese Barça que a todos nos enamoró hace unos años. El ciclo ha acabado, yo pienso que ha acabado. Profesor, muchísimas gracias. Que descanse y que conozca toda nuestra edad. Bueno, muchas gracias a ustedes. Disculpen que estoy un poquito aún medio trastornado. Tranquilo. Y a su disposición cuando quieran. No, muy formal usted, muy formal. Un abrazo. Un abrazo. 11.26 minutos. Don Silvio, Silvio, Silvio está con nosotros. Silvio.